Es que tan lejos no se escucha. Es que mire, tan lejos no se escucha. Es muy rápido, sensaciones antes de la reunión, cómo estar en el encuentro. Las sensaciones, vamos a ver qué plantean las jugadoras, queremos escucharlas. Lo que pasó ayer es inaceptable, así se lo hemos transmitido a la federación. Yo le he comunicado al presidente de la federación que no podía ser lo que estaba pasando y que sentía que mi obligación estaba en estar al lado de las jugadoras, como mínimo, para poder escucharlas y ver qué soluciones proponen. Es lo que vamos a hacer. ¿Y desde la federación qué le comentan? ¿Qué le han dicho? Que no tenía ningún inconveniente en que me pudiera ver con ellas. ¿Tudría garantizar que no se enseñaran las jugadoras? ¿Es optimista? Después de la reunión de la reunión. Ya he dicho que sin optimismo las cosas no salen bien, con lo cual sí, soy optimista. Pero señor Franco, ¿esto no se ve ya venir? ¿Por qué no se actuó? ¿Por qué no se actuó? Sí, he quedado ahora con ella también. Gracias. Muchas gracias.